Bueno, todos bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, se confirma ya por fin el Assassin's Creed 4 Black Flag Bueno, ya sabéis que se venía rumoreando hace tiempo de si iba a salir o no, de ciertas cosas del juego Y bueno, parece ser que Ubisoft por fin lo ha confirmado, incluso tenemos la portada del juego Incluso la tenéis ahora, estará apareciendo en vuestras pantallas Y la verdad, totalmente increíble, ¿no? Que realmente se hayan dado tanta pisa en hacer el Assassin's Creed 4 Como ya sabéis, se está especulando de que la historia posiblemente será sobre Edward Kenway El padre de Heizan Kenway, que a su vez, pues bueno, su hijo es Connor Kenway Ya sabéis, Connor, el protagonista de Assassin's Creed 3 Con lo cual, pues bueno, Edward Kenway, pues sería el abuelo de Connor Bueno, ya sabéis, hace unos minutos he hecho una noticia sobre una imagen que ha salido Y bueno, parece ser que era la portada del juego y ya queda totalmente confirmado Tendremos nuevos detalles sobre el juego el lunes, día 4 de marzo Sobre las 4 o las 7 de la tarde tendremos nueva información Estaremos ahí para contarosla todas Junto con el área de juegos... Junto con el área de jugones Estaremos ahí contando todo lo que esté ocurriendo y tal en esa especie de conferencia Y bueno, parece ser que también se sabe ya que la versión de Playstation 3 Pues tendrá 60 minutos de juego exclusivo Con lo cual, pues bueno, parece ser que tiene una pequeña exclusividad con Playstation 3 El nuevo Assassin's Creed 4 y Ubisoft Y bueno, la historia como ya digo, pues bueno, parece ser que transcurrirá en Cuba, Jamaica, el Caribe, las Bahamas Bastantes islas, ¿no? En 1715 Y que básicamente, pues, que será sobre la época de los piratas y todo ese tipo de cosas De hecho, en la carátula, pues, podéis ver el símbolo ese de Assassin's Creed Y la bandera... como si fuera una bandera pirata, ¿no? Por decirlo de alguna manera Así que bueno, nada más, chavales Esto ha sido todo Y nada, confirmado Assassin's Creed 4... ¡Ah! ¡Cuato! 4 Black Flag Y nada, ya sabéis, el día 4 de marzo no hay información sobre el título Y nada, muy contento porque se ha confirmado ya Pero bueno, ya sabéis que antes he dicho que... Un poco descontento porque me gustaría que ya se inventasen otra parte en la historia Que ya no toquesen esa Que hicieran otro... otra cosa Por lo menos que no lo hubieran llamado a Assassin's Creed 4, ¿no? Pero bueno, veremos a ver Vamos a darle una oportunidad Ya que el 3 me gustó mucho Quiero darle una oportunidad a este Creo que Ubisoft 2 sabe hacer bien y lo puede hacer bien Y veremos a ver Y nada más, chavales Esto ha sido todo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao